El movimiento socialismo partido del expresidente boliviano Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce conmemora esta jornada 18 años de haber llegado al poder en su primera victoria electoral que se efectuó en 2005 con más del 54%. Esta jornada, declarada por una ley nacional como el Día de la Revolución Democrática y Cultural, ha tenido contrapuntos. Por un lado, el sector afín a Evo Morales ha celebrado y recordado esta fecha, mientras que el bloque arcista del oficialismo, que respalda al mandatario boliviano, ha dejado pasar esta fecha como un día común y corriente. El MAS, partido de gobierno que ha tenido en su historia cuatro periodos de administración del Estado, afronta una pugna interna entre evistas y arcistas. El evismo acusa al mandatario Luis Arce de haber derechizado al gobierno y también de haber pactado con las organizaciones sociales apoyo político condicionado por obras. Mientras tanto, el oficialismo del presidente Luis Arce ha criticado al bloque evista de dividir y fragmentar a las organizaciones sociales. Los expertos en materia política anuncian que el año 2024 será decisivo en cuanto a la unificación del MAS o su fragmentación definitiva. Informó desde La Paz Bolivia para la agencia EFE, Gabriel Romano.